Durante nuestros espacios informativos, durante esta semana, le notificábamos sobre este caso de los ladrones de medidores. Son precisamente los ciudadanos quienes exigen, después de que las autoridades encontraron 500 medidores en uno de estos domicilios donde se catearon estos medidores, la ciudadanía finalmente pide que se haga algo al respecto. Vea lo que sigue. Opiniones diversas fueron las que usuarios de las redes sociales mantuvieron en torno a si se deben o no incrementar las sanciones a quienes roban medidores, alcanzarillas y demás equipamiento urbano. Mediante la página de las noticias, algunos usuarios consideraron que sí se debe incrementar el castigo, aunque consideraron aplicar otro tipo de sanciones. Hacer pagar el monto en efectivo del equipo robado o bien mediante horas de servicio a la comunidad, además de aplicar la ley a quienes compran el producto robado. Algunos consideraron que quienes cometen el delito se ven obligados debido a la falta de empleo y salarios bajos que hay en la entidad. Además, la comunidad comentó que debería haber más vigilancia en las colonias con rondines policíacos para disminuir el tiempo de acción en los maleantes. Israel Vita, Noticieros Televisa.